es muy buena gente de youtube muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé en qué momento del día está en este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy traigo lo que posiblemente para mí sea el vídeo más importante que he grabado para el canal hasta la fecha por supuesto se vienen cositas tengo dos anuncios muy importantes y para hacer estos anuncios prefería comentarlo en un vídeo no solamente subirlo a mi instagram que ya han visto parte de los cambios bueno los dos anuncios ya lo vieron por ahí con twitch los he compartido infinidad de veces ya pero me parece que igual merece la pena con pasarles un vídeo y hablarlo directamente aquí de tu a tu como ustedes así que lo primero no voy a no voy a tratar de hablar tanto a ver porque suelo enredarme mucho y hablar mucho porque bueno para los que no saben esta vida es el youtuber lo que tienes que uno habla mucho ahora por los codos y lo que hay así que tratar de ser lo más breve posible lo primero y lo número uno hay un nuevo cambio súper importante en el canal hay un nuevo cambio de logo tenemos nuevo logo gracias al web metles hermano pedazo de diseño que te tiraste te plasmé la idea y supiste plasmar lo que te lo que te dije básicamente y quedó increíble a mí no personal me gusta mucho y recibió muchos comentarios positivos del logo así que youtube les presento el nuevo logo que estará apareciendo por ahí en pantalla espero que les guste muchísimo la verdad que yo estoy muy feliz con el logo y mucha gente le ha dado comentarios positivos como decía así que pues nada comenten allá abajo ustedes qué les parece y básicamente el cambio de logo era porque pues a ver no era que no me sentía cómodo con el anterior pero sentía que me encajaba mucho porque tenía la parte del gta en grande y más y la verdad que ya mi contenido no es principalmente ese y cada vez será menos lo que es el gta estoy enfocando en otras ramas en otras cosas estoy haciendo series de otros juegos estoy entrando más en lo que me gusta a mí que son las carreras también he subido un par de carreras del f1 es un par de carreras de gran turismo recopilación de gran turismo inclusive hay uno que otro tutorial era turismo en el canal los tengo un poco olvidados ya lo sé pero lo que pasa es que no me gusta como no sé no se nos va a enredar mucho en ese tema capaz que seguramente volverán ciertos tutoriales de gran turismo pero la idea principal es ir cambiando poco a poco las cosas en el canal se vienen cosas interesantes quiero cambiar el banner quiero darle más esquema a los caras series que hay en el canal porque si hay series están en el canal una que está un poco más olvidadas hay otras que trato de hacer vídeos una vez a la semana como puede ser buscando el auto más rápido del dlc en gta trato de subir los dos episodios de minecraft a la semana todavía no sé cómo hacerlo al cien por ciento hay vídeo de contrarreloj que se mantiene y hay tres días de la semana en lo que se sube contenido variado lo que son los martes que esto está viendo un martes hay contenido variado hay un poco de cualquier juego puede ser warzone como puede ser en turismo pues el fórmula no pues un vídeo de charla como éste puede ser un vídeo de reacción o cualquier otra cosa y los sábados y los domingos más de lo mismo así que pues en eso es lo que se está enfocando ahorita pero quiero traer de repente alguna otra serie de gta me gustaría pero todavía no sé no sé estoy un poco peleado con gta así que vamos a dar eso un poco de lado porque ese no es el objetivo de este vídeo el principal objetivo de este vídeo además de presentar el logo es presentarles el nuevo torneo en el que estoy trabajando junto con la gente de panama racing simulators que desde aquí les mando un fuerte abrazo de verdad que gracias por confiar en mí para hacer este torneo junto con ellos obviamente todo lo estamos haciendo de la mano no es que lo está organizando yo al cien por ciento todo ha sido a través de reuniones compartimos opiniones y tal y dependiendo de si gusta pues la implementamos y pues antes de ponerme a hablar yo del torneo quiero que vean el trailer que la verdad que quedó espectacular la verdad estoy muy feliz con el resultado del trailer así que nada dentro trailer es gaming presenta en colaboración con panama racing simulators y pty sim racing así que te crees rápido ven y demuéstralo te brindamos todo para que lo hagas aquí en el panama racing simulators gt tournament por 500 dólares en premios demuéstralo te muestranos que tú eres el más menos 18 pilotos 3 ganadores patrocinan bocado café and bar cartender y panama racing simulators así que si es señores tenemos torneo que empieza el primero de octubre hasta el 24 de octubre donde se cierran las inscripciones puedes llegar y marcar tu tiempo en el gt tournament que estamos haciendo tanto panama racing simulators conmigo y obviamente todos los patrocinadores que hacen esto posible que nos están ayudando ya sea con promociones o directamente dándonos algo para poder darles a ustedes hay muchísimos premios son más de 500 dólares en premios lo cual es una auténtica locura y el primer lugar se va a llevar un logitech g29 que los que saben de volantes saben que es un buen volante en realidad el que ha actualizado un volante con for feedback sabe que ya la historia es completamente diferente y eso te lo brinda ese volante por una gama media lo cual es bastante interesante bastante bueno y no solamente eso sino que los volantes en todo lo que fue la pandemia subió muchísimo de precio entonces lo cual quiere decir que ahora tiene la posibilidad de conseguirlo por un la verdad que por un precio mucho menor si eres bastante bueno y te dedicas a practicar y a esforzarte en conseguirlo fuera de eso también vamos a estar sorteando bueno más que sorteando dando otros premios que pueden ser tanto audífonos controles vamos a estar dando comida hits en el karting vamos a estar dando hits también en el mismo simulador para la gente que participe puede que te lleves si llegas a participar algunos hits para correr gratuito también en el simulador y vayas tú con tus amigos cabe recalcar que este torneo es única y exclusivamente para gente de panamá de momento a nivel internacional no hay nada que pueda hacer tengo planeado hacer cositas internacionales pero a esta magnitud es un poco más complicado entonces cosas importantes que recalcar del torneo los 18 mejores tiempos que tengamos hasta la fecha van a ser los que participen en una gran final que va a ser el 27 de octubre los 18 pilotos más rápidos de panamá vamos a estar el 18 de octubre bueno me estoy incluyendo porque yo voy a estar pero yo no soy de los más rápidos de panamá pero voy a estar yo también ahí obviamente voy a estar siguiendo el proceso también el primer día voy a estar por ahí así que los que quieran llegar pues voy a estar el primero seguramente en horas de la noche pasándome por allá voy a estar viendo regularmente los fines de semana seguramente también así que cuidado y pues nos encontramos un día por ahí mientras que ustedes participen para llevarse estos premios estaría bastante interesante igual voy a estar en la final donde vamos a estar dando los premios a cada uno de estos participantes pero para dar estos premios en la final va a tener que volver a hacer tiempo en un estilo time attack eso quiere decir que en los mejores tiempos van a estar siendo registrados y tú lo vas a poder seguir en vivo si en vivo vamos a estar actualizando la lista constantemente y tú a través de un link para poder entrar y ver el tiempo de cada persona en vivo si yo voy a las 3 de la tarde tú estás en tu casa y quieres saber cómo está la cosa yo marco un tiempo te aparecerá directamente y podrás ir monitoreando en qué posición de la tabla estás eso quiere decir que si dos días o un día antes de que se acabe la competencia te estás quedando fuera o estás ahí en el límite y quieres ir a mejorar tu tiempo vas a poder hacerlo porque vas a tener tú la libertad de poder saber en qué posición estás en el momento así que habiendo dicho esto yo creo que está más que explicado el torneo de verdad que muchísimas gracias también a todos los patrocinadores porque sin ellos esto no fuera posible estoy haciendo uno de mis sueños realidad a ver los que me siguen desde hace mucho tiempo saben que me gustan las carreras y me gustan mucho los videojuegos y cuando combino esas dos cosas la verdad que me quedo sin palabras me quedo sin palabras estoy muy feliz de verdad por poder hacer esto realidad y como pueden ver en realidad si es algo que me guste mucho mi fondo lo dice muchísimo me encantan las carreras desde muy pequeño y tener la oportunidad de compartir esto con ustedes me hace muy feliz no puedo compartir circuito no puedo compartir tampoco el auto si le puedo decir que gran turismo donde va a ser la competencia el juego para que por lo menos sepan las físicas del juego cómo funcionan más o menos pero más detalles la verdad que no fui permitido a dar así que se enterarán el día que vayan a participar lo siento muchísimo pero es lo que hay así que gente por mi parte eso es todo si les gustó buen like apoyen el canal se vienen más cositas para ustedes seguiré trabajando seguir trayendo proyectos para que ustedes puedan participar que es lo que más ilusión me hace ver cómo de repente puedo hacer algo que a ustedes les guste se animen a participar y aunque no sea o en este caso es algo muy competitivo capaz en algún momento puede ser algo más de compartir y simplemente pasarnos las bien que pues lo seguirá haciendo así que sin más cargar gente me voy despidiendo nos vemos en el siguiente vídeo